Preocupada por la desigualdad en el uso de internet por parte de los niños y jóvenes en Centroamérica, la Organización de Estados Americanos presentó un informe en el que detalla los retos de la región en cuanto al derecho de acceso a la información a través de los medios digitales. Lo que estamos constatando con este informe que publicamos hoy día es que esas desigualdades que ya existen a nivel socioeconómico terminan replicándose también en el internet y en el acceso que muchos de los niños y muchos de los jóvenes de la región centroamericana no están pudiendo tener. Con especial enfoque en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y también República Dominicana, la OEA documenta la falta de acceso a las tecnologías de la información en la región, donde detalla que un 65% de los hogares no tiene acceso a internet. Esto es un reto, hacer con que la democratización del acceso digital sea una verdad, no sea solamente una retórica. Pero también advierten sobre otros problemas. Y una segunda problemática es que aquellos que acceden no siempre están protegidos de sus derechos y están expuestos a violaciones de esos derechos tales como el grooming, acoso online. En el informe denominan a estos usuarios como huérfanos digitales y se refieren a aquellos niños y adolescentes que han aprendido a usar las herramientas y redes digitales sin la supervisión de sus padres y en cambio lo hacen en lugares que consideran vulnerables como los conocidos cibercafés. Según los datos recolectados en el estudio, un 68% de los jóvenes en Perú hace uso de estos espacios, así como 62% en México, 35% en Brasil, 29% en Chile, 47% en Guatemala y 23% en Uruguay. De acuerdo al reporte de Desarrollo Humano de 2015, un 45% del total de los usuarios en Internet en el mundo tenían menos de 24 años, pero en Latinoamérica, según datos más recientes, el porcentaje de usuarios con edades entre 14 y 30 años es considerablemente superior. Jorge Agobian, Posteamérica, Washington.